Y muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo y que vamos a ver en este vídeo Pues en este vídeo vamos a ver algo super breve y super conciso Más que ver vais a oír Voy a contar unas cositas y la primera de ellas es que ahora mismo estoy en directo en Twitch Así que si quieres puedes darle al primer link que hay en la primera línea de la descripción Que estoy ahí jugando con suscriptores y demás Y si tienes Amazon Prime y te quieres suscribir de manera gratuita a mi canal No lo dudes que te agregaré y jugaré contigo todos los días del año 400 días al año ¿no la idea? Y bueno, lo segundo que vais a ver, la gente que me sigue en Instagram ya lo habrá visto Es una baja que llevaba tiempo intentando hacer Que es matar al tipo del helicóptero de tirador con el balístico Os reto a que alguno de vosotros intente hacer esto y me lo pase por el hashtag de Ray Tomajao Por Twitter, hashtag Ray Tomajao ¿vale? También anuncio para decir que voy a volver a hacer un vídeo de cositas de suscriptores y demás Así que todos los que me hayáis enviado cosas Si queréis que salgan en el vídeo, volver a enviármelas Porque cuando tenga un poquito de tiempo libre me meteré en el hashtag Ray Tomajao Como el nombre de mi canal y miraré todo lo que me hayáis pasado Los suscriptores y demás Intentad que sean clips cortos, no me paséis montajes largos Clips cortos, yo me los veo y hacemos un vídeo reaccionando a todas las cositas que me vayáis pasando ¿vale? Así que nada chicos, espero que os haya gustado la idea, espero que me paséis mucho contenido, espero que me vayáis ahora mismo a ver en Twitch Espero que os suscribáis, espero que me sigáis en mi Instagram, que subo mucho más vídeos en Instagram Que en todos los que en Youtube y ya está Y nada, espero que mi perra me ame toda la vida y que dure más años que yo Te quiero Lady Te quiero Lady 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 Te quiero Lady